...y esto nos deja a nosotros un buen sabor en este proceso electoral. Son cinco partidos políticos los inscritos que están en contienda y nosotros desde la Junta Electoral Municipal estamos haciendo una jornada muy importante dedicándole un esfuerzo casi permanente para que el evento electoral en este municipio de la Copa se desarrolle en la más alto nivel de tranquilidad y precisamente llamado esta tarde a ustedes tiene que ver con el documento pacto de no agresión y prevención de la violencia electoral. Le doy con ustedes a la señora Elena de Iba. Amado, bendiga, tenga cada uno de ustedes muy buenas noches, es un honor para mí este día tan especial. Primeramente quisiera pedirles que se pongan de pie porque vamos a hacer una hermosa adoración al Creador. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche tan especial que tú nos has dado. este día, Señor, que tengamos aquí a todos los candidatos, Señor, otras personas que tú serás el que lleves, Señor, la paz a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te lo he pedido. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén y amén. ¡Gracias por ver el video! 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 sino que al contrario, amigos. Así que por eso vamos a respetar a todos por iguales porque creemos que ACOPAN merece vivir sin violencia, que ya es tiempo que nos quitemos la etiqueta que somos un municipio violento y que solo tenemos generaciones violentas. Y ese es el ejemplo que tenemos que dar todos los candidatos, alcalde, perdón, y todos los candidatos al consejo, a no incitar a las bases, a andar ni pintando, ni pegando, ni provocando a los demás partidos políticos. Y gana de antemano, ya lo está haciendo. En segundo lugar, el señor Jorgenio Espreso de Conservación Nacional. La pregunta electoral municipal de ACOPAN, señor de la prensa, compañero candidato, yo siento que la doctora que nos antecedió habló algo correcto. Yo no sé si en el municipio hay una ordenanza municipal, y no sé, en San Salvador hay una ordenanza. Ese punto sería importante investigarlo. Primeramente, nosotros como votantes, que somos también, ya tenemos una capacidad de elegir las mejores propuestas. Y yo siento que andar pintando y pegando, trae motivación a la violencia. Entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo, no ensuciando la ciudad. Ya por si a poco hay ese municipio, entre los municipios más sucios que hay en el departamento, y estar resuciando, yo siento que sería una falta de mejora de limpieza. Damos nosotros como personas, representantes, que vamos a llegar a la alcaldía, tenemos que mostrar la limpieza de ella. Yo por mi parte, hablaba antes con mi representante legal, pues, nosotros nunca hemos tenido problemas con ningún partido político. Pero sí, algo que tal vez la doctora se le fue por alto, es que debemos de respetar las casas sedes. Yo siento que si enfrente de ella voy a ponerle una propaganda, eso no es viable, pues. Hay que respetar las casas sedes. Enfrente de las casas sedes ella me ha puesto allá la propaganda del UBLN, tampoco es correcto. Por lo menos que hayan unos metros de respeto, yo creo que eso, acordar también, yo creo que está ahí en lo que es en los acuerdos, porque yo creo que como persona de no tener capacidad de entendimiento, que no va a durar ni siquiera un día, yo creo que no me gustan los problemas, ahí he dejado la rapota, hay que que esté, pero sí, yo siento que es un inrespeto que estaría haciendo un partido, haciendo otro, es como que, es como estar necesitando algo, provocando, y eso es lo que la doctora también me antecedió, pues, tenés razón, aquí lo que vamos a evitar es que nos provoquemos unos a otros. De mi parte, pues, yo nunca he tenido problemas con ningún partido, inclusive son mis amigos todos los que van de cálida, pero el profesor Calderón, no lo hace muy tiempo, el doctor Ramón de Agudo, el doctor Hernández, yo siento que sería el momento indicado que van a haber unas elecciones transparentes, con buenas relaciones humanas, que es lo primero que tenemos que demostrar en la población. Así que, por mi parte, yo estoy de acuerdo a respetar los acuerdos, y no que el problema que también tenemos también, ni siquiera otro punto, que es bien difícil que nosotros controlemos a nuestra base, porque yo siento que el caso del partido, tal vez no tienen a un cierto candidato, el mismo partido puede estar haciendo esa campaña. Y yo creo que digamos un poco como clínico, que tal vez no puede ser el partido contrario, sino que tal vez la nuestra propia gente, que no está de acuerdo con nuestra candidatura, puede haber motivos de provocación. Y a veces dicen, bueno, fue arena, fue gente, porque los dos grandes, yo creo que aquí son los que debían tener malos acuerdos aquí en a poco. De parte de concentración, pues, nosotros tenemos la capacidad de tener el control de nuestra gente, no tenemos gente ahí violenta, y por lo mismo es. Estoy de acuerdo con nuestra palabra, que malos no acuerdos. Tengan muy buenas tardes, señores, 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 miembros de la Junta Electoral Municipal, candidatos, candidatas, jefes de los comandos de campaña, acompañantes, amigos de la prensa, esta vez en el DM un gusto formar parte de este pacto que hoy vamos a firmar. creemos que la condición de nuestro municipio, la maldición que debemos demostrar, cómo atraer al votante indeciso debe ser producto de un proceso en el que nos comprometemos todos y todas a respetarnos, como políticos, como políticas, como personas adultas y como ofertantes en esta campaña de construir una copa diferente, de transformar, de continuar transformando la realidad de nuestro municipio. En esa dirección, las acciones que hasta hoy se han realizado deben de cesar. En este momento, se me informaba que hay un partido político bajando nuestros banners y poniéndolos de ellos. En este momento, ya se habló con el candidato y ha asumido compromiso de parábolo. Ustedes saben que al FMN nos ha estado destruyendo nuestra propaganda. Los movies han sido sustituidos ya en dos ocasiones. Y ese es un producto de una visión ciega que responde al pasado y no al presente que buscamos construir donde prevalezca la equidad, la armonía y la paz. Esas prácticas deben determinar hoy. Los partidos debemos de hacer nuestra campaña apegando a la ley. Si la ley nos permite hacer la pega, la vamos a hacer bien que damos. Si la ley prohíbe la pinta, porque prohíbe la pinta no debe de hacerla nadie. Debemos de ser vigilantes y aplicadores de la ley. Hay una legislación que norma el desarrollo de las campañas electorales y debe de normar la conducta y el compromiso de los candidatos ni las candidatos, de los miembros de nuestras aplicadas, esas reglas que están establecidas. En el FMN siempre encontrarán, amigos y amigas de la Junta, la disposición firme de contribuir para que apegado a la ley ustedes conduzcan este proceso electoral. Esa es nuestra firme convicción y como ejemplo de eso, con mucho gusto vamos a firmar este pacto. Nos sentimos contentos de haber promovido a partir de una condición de víctimas en este proceso un pacto como el que voy a hacer hoy en la ciudad. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, respetables y honorables mesas de honor, candidatos a la silla de iglesia, amigos de la prensa, hermanos de todos. Es para mí muy orgullosamente estar aquí con ustedes. Me siento totalmente orgulloso, pero creo que es para todos nosotros un compromiso como ciudadanos que somos del municipio porque tenemos que estar dando señales de demostración de hacer campaña y estar enmarcados dentro de un marco dentro de la Constitución. Pero hay veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia. Por eso es que yo quiero pedirles que nos dejamos sobre lo que está dentro del marco legal para que nuestros hermanos de ACOPA tengan un buen concepto de que lo que queremos nosotros como líderes de nuestro municipio es una ciudad limpia y muy ordenada y que sea un ejemplo para los demás municipios. Yo quiero manifestar que dentro de lo que hemos venido haciendo nunca hemos dado autorización para que ninguno de los miembros de nuestro gran partido pueda destrozar una propaganda, sea del partido que sea. Porque para mí quiero decirles que soy muy temeroso de las cosas de Dios. Me considero una persona con principios y respeto hacia los demás. Por eso es que yo también exijo ese respeto para mí y para los ciudadanos que me acompañan. Considero que nadie puede pasar encima de otro atropellando porque ya no estamos en los tiempos de la guerra. Estamos en un tiempo de paz. Ya decía la persona que me antecedía anteriormente que estamos casi concluyendo 20 años de los acuerdos de paz y ahora nosotros tenemos que darle vida y continuidad a ese proceso. No demostrándole a nuestros ciudadanos que somos unos creadores de la violencia, unos agitadores de la delincuencia y por qué no decirlo, ahora que vamos a ser los futuros alcaldes de nuestro municipio, yo quiero pedirles a todos que pongamos paro a estas cosas porque yo les garantizo como persona, no como político, sino como persona que sí tiene mi palabra de honor. Me considero una persona digna y respetable. De esta manera quiero respetar a mis demás ciudadanos que también a Popa lo está aclamando y a Popa se lo merece. Quiero terminar diciéndoles que esto no puede quedar solamente con una firma, sino yo traigo una propuesta en este momento que quisiera que quedara palpada y que la leyera aquí nuestro licenciado que nos acompaña. Porque quisiera más de esa firma, un compromiso más serio. Porque no podemos ya seguir con más violencia en nuestro municipio. Si nosotros como líderes tenemos que dar el ejemplo y por qué no buscar a nuestros co-religionarios y hacer lo que se apegue a derecho. Muchas gracias y que el Señor me lo bendiga. Para finalizar esta etapa de planteamiento, continuamos con el profesor López Calderón. Autoridades de la Junta Electoral Municipal, compañeros y compañeras, candidatos y candidatas a la alcaldía de nuestro municipio, acompañantes de estos candidatos y personas que han sido invitadas a este mando de esto, vengan todos y todas buenas noches. Y esperamos que este pacto sea una realidad en la práctica. Lo que tenemos bien, voy a hablar en política, como es digital, ¿verdad? Siempre hemos visto que se firman y se firman pactos y se habla y se habla, pero en la práctica, por gusto. Yo de casualidad ya he estado oyendo a los compañeros de la UPLR que me están destruyendo ahorita su propaganda y así fue que todos los demás partidos unos y otros se están destruyendo a los propaganda. Debemos recordarles a nuestros jóvenes que andamos ahí en la campaña que es el dinero del pueblo, que estamos malgastando el dinero que la población da para esa deuda política. Realmente da pena que nosotros acá estemos firmando un pacto y allá afuera sea un desorden. ¿Cómo es posible que como dirigentes no vamos a tener orden o vamos a poner orden a nuestros muchachos que no es de nosotros? Si los que mandamos a los que dirigimos somos nosotros. Yo pienso que, definitivamente, ¿cómo es posible que el candidato o candidata a la alcaldía no sepa que se ha dado una orden de destruir propaganda? Eso no es decir. Todos, todos sabemos perfectamente qué mandamos a hacer los muchachos. Debemos de asumir la responsabilidad real de estos actos van a ir. Realmente, a popa, basta ya de violencia, basta ya de esa campaña sucia, basta ya de daños a la moral, a la vida privada de los candidatos. No, debemos de ganar nosotros una posición, una población a partir de las propuestas que nosotros vamos a ofrecer. Como decía el compañero anterior, propuestas viables, realizables, realistas. Ya el pueblo no cree en nosotros, los políticos, pues hay que demostrarles que deben volver a creer en nosotros. Si la política es bella, la política es un arte muy especial, ¿verdad? En la cual debemos nosotros de convencer a la población, demostrarles que es sincera nuestra propuesta, y que es válida y que la ley nos ampara. Vamos a hacer las cosas bajo la ley. Yo insisto, motivo y les pido a todos mis compañeros candidatos, ustedes deben estar seguros de lo que han haciendo sus muchachos. Esa es mentira. Debemos exigirle el respeto hacia la propaganda, como les digo, hacia la integridad física y moral de los demás compañeros. Aquí no hay partido grande, ni partido chico, ahora en la copa. Todos estamos en igualdad de condiciones, y no tenemos por qué destruir nuestra propuesta, no voy a destruir la política, destruir la propaganda. No, hay que respetarla. Este es un gesto muy válido. Realmente, ¿cuánto cuesta cada valla de esos que están destruyendo ellos los países? ¿Cuánto cuesta cada valla de esas que han destruido, tanto que han destruido a los partidos de Renda como a los que han de bien? Y parece ser quizás, como que son los dos partidos que están en marcha en ese problema. Nosotros como PES, que damos parte de la esperanza, estamos seguros y claros que nuestros muchachos no pueden controlar el tiempo, son más pocos. Por eso tenemos mejor control sobre ellos. aparte de eso, nosotros, cuando los mandamos a la calle, la dejamos con ellos. Les decimos realmente que debe respetarse todo, la propiedad privada, la propiedad pública, las personas en general, ya que de una u otra manera debemos respetar la ideología. Aquí todo. Lo que queremos conseguir en nuestro municipio, en nuestro país, como decía la compañera Cedra, es una democracia real, una democracia participativa, donde todos tengamos la oportunidad de poder demostrar a los demás que tenemos el espíritu de servicio, la capacidad, la moral y el honor de poder servirles lo mejor que se pueda a nuestro pueblo de Apacón. Muchas gracias. Finalizada esta etapa, continuamos con el proceso de la firma del documento, y si en este orden está enlistado las personas, los candidatos, los entes de campaña, en ese orden que está el documento, así se pasaría en ese orden. Primeramente, la señora señora Beatriz Tijalda Solís, por parte del FNN, por favor, inmediatamente después, el señor Emilio Hernández, por parte del FNN. Para que se lleven una copia, por cada tiempo. se lo van a hacer en un momento, vamos a ver. Si gusta, aquí viene también este... Sí. Sí. Son varias. Son 12 copias. Son dos. 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 como los ejércitos que acompañan serían excelentes que quedan estampados en el cielo y 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 en el cielo